Yes, it's a crayon, estamos continuando de la parte de escritura de tu oración, yes, solo 5 minutos y lo realizamos todos, yes Muy bien, it's a crayon, it's green, si has terminado, puedes poner tu finger up, yes Miss, no tengo la hojita, no te preocupes, puedes escribirlo en tu blogcito Igual yo lo voy a tomar captura de pantalla para que tú lo puedas tener también en tu cuadernito Muy bien Miguel, ya terminó, wow, excellent, Lizette también finished, wow, muy bien entonces si ya... Voy a terminar, finish, muy bien, very good, si has terminado, pon su finger up, su pulgarcito arriba Pegamos entonces la siguiente, la siguiente imagen que tienen aquí es el... a ver, vamos a mover un ratito Yes, muy bien, voy a mover, entonces voy a pegar mi ruler, mi regla Regla, vamos a poner... ¿Mista en qué cuaderno? En tu cuadernito inglés Ahí el siguiente a tu regla Ya pegué la primera imagen, Tiago, es en la crayola La segunda imagen, la regla Igual ustedes van a escribir, ¿no? Igual la oración ¿No? Entonces, ¿qué decimos? It's... ¿Cómo se llamaría, chicos, aquí en su oración? It's... Ruler It's a ruler, muy bien, entonces con mi... Ruler It's a ruler, muy bien Y... ¿Qué color es el ruler, chicos? ¿Qué color? What color? Yellow 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 Yes, yellow Entonces pongo... It's... It's yellow 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 It's yellow Yes, ahí estamos entonces con la segunda imagen Very good, excellent, good job Ah, muy bien, ahí están haciendo sus oraciones en inglés, ¿no? Usando el it is... El it's... Y el color... It's yellow Si has terminado, pon tu sticker... Sí, ya terminé Finish Very good, thank you, Dayana, Emily You finish Pongan sus stickers Muy bien, thank you Yes, Luciana Gutiérrez, finish Thank you, muy bien, ahí están con sus stickers Muy bien, chicos La siguiente Ya ustedes lo pueden avanzar solitos, chicos El siguiente imagen que tiene color ¿Quién sigue la siguiente imagen que tiene color? Miss, ¿cuál, Miss? Rubber El rubber Oh, muy bien, thank you, Emily El rubber Yes, muy bien Pegas tu siguiente imagen Rubber Yes, y puedes escribir las oraciones ¿De qué color será el rubber? Yes, puedes pegar la tercera imagen Y escribe tu oración No Is En Red Ah, Miss, ¿cómo digo? Sí Los colores ¿Te acuerdas? ¿Cómo es? ¿Seguir usted? Miss, ¿seguirá usted? Porque mi hermano Que vive En mi En mi En mi En mi En mi Y usted ¿Seguir? Kiara ¿Tú Ya? Claro, no te preocupes Puedes mirar aquí Yes Yo igual voy a tomar la captura Y lo voy a enviar en la En la En el WhatsApp Para que te hagas al día No te preocupes, Kiara Si en caso no tengan tu hojita No te preocupes Yo lo voy a tomar captura Y tú te vas a Vas a copiar lo que hemos hecho Kiara Ok, ahí está Miss Yes, muy bien Los que han terminado Ya pegaron su Su Borrador Yes Ahí está el borrador Entonces Voy a pegar aquí Al siguiente Miss Me alcanza aquí Ya lo pegamos aquí Si te alcanza Luego Vas allá a escribir tu oración Ya creo que ya sabes Cómo escribir tu oración Miss Una consultita Miss ¿Cómo decimos los dos colores? Aquí tienes dos colores Eh Miguel me dijo antes ¿Cómo decíamos Miguel? ¿Puedes decirme Miguel? ¿De qué color será el borrador? It's Red And blue Excellent Very good Wow Ya ustedes completan aquí Y la siguiente Aquí ¿No? It's ¿De qué color será? El ant Este ant Ahorita voy a reducir aquí Mi La letra Este ant Significa Este ant grande Significa I Entonces tú ya puedes Poner el color ¿No? Los dos colores Ya ustedes pueden completar Chicos Wow Ya pueden Realizar sus propias Mis Este Usted va a mandar Una foto Eso Hecho Es que me falta ser Ah ya Ya no te preocupes Dylan Yes Si te falta ser Igual acá Ya acá está Estoy mostrando Yes Ya estoy con el ruler Yes Ahorita estoy con el El borrador ¿No? It's Ah Ahí ya ponen su nombre Y en el otro El color It's Aquí en este espacio Pones el color que es ¿No? Aquí tienes un rojo Y un azul It's Ant Este ant Significa I Y aquí el otro color Si has terminado Ya puedes pegar El siguiente imagen Mis Pero no tiene color Tú puedes Printar Puedes colorear Ese libro Yes Lo coloreas el libro Y puedes crear tu propia oración Yes ¿De qué color quieres Desear pegar O digo Desear colorear tu libro Yes De diferente color Ah ya Ya será colorful ¿Se acuerdan de colorful? Colorido Ya puede ser Yes Muy bien Ahí están Berry ¿Qué hacemos en esa rayita? Ah aquí Vas a llenar su nombre Luz Luz ¿Cómo se llama Borrador en inglés? Luz 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 Borrador Rave ¿No? Ahí escribe su nombre De él ¿Cómo se llama él? Misa En la siguiente rayita El color ¿No? ¿De qué color serán? Ajá Luz Misa Misa Luz Luz ¿Lo coloreamos de otro color? Claro, el color que tú desees, Miguel. Y puedes crear ya tu oración. Cualquier color. Mis, yo quiero pintar de este color. ¿Puedo? Claro. Mis, quiero otro color. ¿Puedo? Claro. Yo también voy a ir colorear mi notebook. Y es también de otro color. Ustedes también de varios colores. Y crean sus oraciones. Y crean sus oraciones. Ya en tu siguiente hojita. Ya puedes pegar el libro. Este se llama libro. En el libro. Ya tú puedes crear tus oraciones. Mis, ¿de qué color vamos a colorear? Del color que tú desees. Que sea tu libro. Ustedes van a crear sus propias oraciones. Y algo parecido. Que también hemos realizado aquí. Chicos. Es la tarea. Algo parecido también. Como la tarea. Vamos. 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 Tanta. Tanta. Oh. Thank you. Emily. Thank you so much. Ok. Un beso para Emily. Un kisses. Excellent. Aquí pueden colorar de cualquier color. Y igual empiecen. It's a. ¿Cómo se llamará el libro en inglés? ¿No? ¿De qué color será? It's. It's. Puedes colorar de cualquier color. Mis. Yo he coloreado de muchos colores. ¿Cómo puedo decir en inglés? Colorful. Si quieres pintarlo de arco iris. De muchos colores. Ya. También puedes decirle colorful. Mis. ¿Cómo se escribe colorful? Mis. Co. Lo. Full. Colorful. Colorful. Colorido. ¿No? Si quieres colorido. Colorful. Ya. Les dejo por aquí. Hay algunos que están pintando con muchos colores. Wow. Si es solamente un color. Usas el color del vocabulario que te dimos en tu hojita. Si en caso no tienes tu hojita. ¿Y es? ¿Me puedes preguntar? Mis. ¿Qué color se dice en inglés? ¿Y es? ¿Si has terminado? ¿Y es Miguel? Ah. Muy bien. ¿Y es Miguel? Miguel. Ya te has terminado. Miguel. ¿Me puedes leer entonces tu oración, Miguel? ¿Si has terminado? A ver. El último. El del libro. It is a book. It is orange. Oh. Very good. Excellent, Miguel. Thank you so much. Excellent. Good job. A ver. Otro compañero. ¿Si ha terminado? Yes. ¿Pueden echar su manito para que me pueda decir su oración? Yes. Diana, ¿también terminó? Finish. Yes. Ok. Diana, yes. ¿Puedes decirme también entonces tu oración, Diana? Activa tu audio. Finish, Miss. Ya, ok. Después sigue, Emily. Miss. Ajá. Tu oración de tu... ¿Qué libro? It's... Yeah. Uh-huh. It's a book. Ajá. It's a book. It's... It's a book. Muy bien. It's a blue. Ajá. It's a blue. Ah, muy bien. Very good. Aplausos para Diana también. Very good. Yeah. A ver, mi compañera, mi siguiente compañera que me dijo Finish. Yes. ¿Puedes activar su audio? Yes, Luciana. Finish. No. Finish. Ah, ya. Emily. Ya, Emily. ¿Puedes leer tu oración, Emily? It is... A... Notebook. Notebook. It's... Red and yellow. Oh. Notebook. Ya. Ahí, Emily. Es book. 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 Libro. Ahí, corrígele. Solamente bórrale el note. Está muy bien. Me terminé. Ay, sí. Sí. Uno más. Yes, para que ya puedan descansar y tomar su descanso. Yes. A ver, un compañero más que me quieras decir. Me, ya ya terminé. Jasmine. Jasmine, ya, Jasmine. Ok. Jasmine. A ver, Jasmine. ¿Me puede leer su oración? Yes. It's a book. It's brown. Muy bien. It's a book. It's brown. Oh, muy bien. Excelente. Aplausos también para... Y, Jasmine. Yes. Muy bien, chicos. Entonces, algo parecido también es tu tarea. Vas a realizar cinco oraciones. Yes. Con otros objetos. Si quieres hacer esto, estos objetos lo mismo. Ya, pero puedes cambiar de otro color, ¿no? Tu tarea del día de hoy. Yes. Tu tarea es realizar cinco oraciones. Algo parecido que hemos realizado el día de hoy. Yes. Miss, ¿dónde dice la tarea, Miss? Ahí abajito, donde estaba tu hoja, donde has cortado tus hojitas. Yes. Aquí les voy a compartir. Aquí está. Aquí. Yes. Aquí. Tarea es realizar cinco oraciones con su respectivo dibujo con tus oraciones, ¿no? Las cinco... Cinco imágenes eran. Cinco imágenes y sus oraciones, así como hemos descrito. It's a book. It's yellow, ¿no? O it's black. Yes. Puedes dibujar o pegar. Yes. Cualquiera de los dos. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en tu clase virtual de inglés. Muchas gracias por su participación. Yes. Y nos vemos en la siguiente clase. ¿Alguna consulta, duda, hasta aquí? Miss, ¿puedes repetirla, por favor? La tarea. La tarea, ya, ok. La tarea, aquí está la tarea. Vas a realizar... Miss. Vamos a bajar la música y ya. Miss, ¿son cinco dibujos? Cinco dibujos con tus oraciones, Miguel. Cinco dibujos. ¿Con dos? Con sus oraciones, con sus dos oraciones, ¿no? Por eso dice cinco oraciones. Cinco dibujos. Los dibujos eran así, ¿no? Que hemos realizado. Entonces, en total serían diez oraciones, ¿no? Pero aquí, acá está tu ejemplo, ¿no? Tú has hecho ya tu ejemplo. Aquí ya está tu ejemplo. Ya tu gran... En tu cuaderno de tareas, ¿no? En tu misma... Miss. Sí, díla. Está bien lo que he hecho con la tarea del libro. ¿La tarea del libro? Jess, Dylan, ¿me quieres decir tu tarea del libro? It is a book. It is pink. Oh, it is pink. Oh, it's pink. Solamente, it's pink. Es rosado. Oh, muy bien. Tienes que aplausos para una parida. Yes. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay consultas o dudas, igual yo voy a mandar ahí la captura de la clase del día de hoy que hemos realizado y el video saldrá de acá una hora después. Yes. Nos vemos entonces, chicos. Cuídense mucho. Bye. Tomen su agüita. Descansen. Bye, teacher. Bye. Thank you. Bye.